canalilla no busco el corque y quieres tomar agüita canelita no te vas a caer ahí canela no te vas a caer allí canelilla está peligroso canelilla te vas a caer ni igual no te sería amigos rompimos otro cuadro más porque que los estamos viendo mucha hoja está muy pachito se estaba congelando muy rápido entonces hicimos este miren ve ya te está más profundo miren a la marqueta ya lo que sacamos y ahora si los que bien bonito cuadradito miren cabal le ponemos el campo la contena sacamos agüita agüita de tamarindo miren una vieron aquí también trabajamos esta paleta para ponerlo encima para que ningún animal se va a caer porque es peligroso amigos miren la marqueta marqueta de hielo pesa como las 20 libras mínimo si uno canelilla o está corque no busca corque no se miren esto lo que vamos a hacer y y lo vamos a proteger amigos para que ningún animal se vaya a caer porque es peligroso así que miren ya mañana venimos y lo volvemos a quitar la paleta y usamos el agüita amigos cuídense mucho vamos a ver si que que hacemos con los patos también que tengan buena tarde adiós si uno canela la busca corque avanzar esto ya empieza a como que se va a colapsar ya amigos como los panelistas quiere decir que el clima ya está cambiando con el día no hay pesería amigos